Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del veintiuno de Perú veintiuno TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar las marchas que ya se vienen realizando no solamente en Lima, sino también en otros lugares de nuestro país. Y sobre esto ya estamos conectados con el general Carlos Morán. Él ha sido también ministro del interior y vamos a ver su percepción de lo que viene sucediendo. ¿Cómo está, general? Hola Mayra, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Saludo a todo tu teleaudiencia. ¿Cómo ve hasta el momento el operativo de la Policía Nacional para contener las protestas en Lima y al interior del país? Bueno, está pasando lo que se preveía. Hace unos días dijimos de que esta marcha no estaba teniendo la convocatoria suficiente y la aceptación entre la ciudadanía para salir a manifestarse. A pesar de que toda manifestación pacífica y cívica está amparada por la constitución. En este caso específico tenemos que ver datos reales que no hacen sino corroborar lo que decíamos hace algún tiempo, ¿no? Están marchando alrededor en Lima a esta hora de la estar de unas 3.000 y 3.500 personas en el centro de Lima expresando su derecho a protestar y a reclamar lo que ellos consideran que no está siendo atendido por el gobierno. Y a nivel nacional, entre convocatorias y movilizaciones, más o menos 19.000 personas se han manifestado. No ha habido atisbo de violencia, de desemprenada que se produjo en enero y en diciembre del año pasado. Solo se ha podido informar de un atisbo, un amago de quema de un local de la prefectura en mancabelica, pero ha sido rápidamente sufocado por la policía. La policía ha movilizado un contingente apropiado, bien equipado logísticamente. En Lima, por ejemplo, hemos visto casi 8.000 policías bien entrenados y listos para repeler cualquier situación de violencia que se pueda presentar. Y a nivel nacional, las regiones policiales han hecho lo suyo. Entonces, estamos viendo pues de que no ha sido esta marcha, esta manifestación, si bien es cierto, ha tenido una convocatoria a nivel nacional, no ha resultado como hubiesen esperado sus organizadores. Esto no significa para nada deslegitimar el derecho a la protesta. Si bien es cierto, las propuestas puedan ser discordantes, podamos estar en contra, yo creo que el gobierno caería un pésimo error de percepción si no recoge este reclamo de una población insatisfecha. No nos quedemos solo con el número, ¿no? Podríamos decir, bueno, han marchado 20.000 personas, eso no significa nada. Yo creo que había que tener un poco de criterio y pensar de que en las encuestas no le va muy bien a la presidenta Boluarte ni tampoco al Congreso de la República. Así que esto significa de que tenemos que ver el Perú de adentro, el Perú que se levanta protestando y no nos quedemos solo en el número, nada más de las personas que se han manifestado hoy día. Hay una percepción generalizada de que la clase política no está atendiendo el reclamo de una ciudadanía que espera mucho más de sus gobernantes. Sin duda. Y general, en Huancabelica usted estaba hablando sobre este intento de incendio a la prefectura donde la policía ha reaccionado adecuadamente y ha repelido este ataque con bombas lacrimógenas. En las anteriores protestas se habló mucho de la proporción. ¿Cree que ahora la policía ha entendido mejor este concepto, ha estado más preparado? ¿Así debería reaccionar siempre? Sí, yo creo que sí. La policía está para cumplir el deber constitucional que tiene. Y en este caso, sin llegar a la represión discriminada, el comando de la policía ha tomado las medidas más oportunas y ha dispuesto un importante contingente de efectivos en Lima y en provincias para estar a la expectativa de que se puedan producir desbordes donde hubo un lamentable costo de vidas que se perdieron. En esta oportunidad hay también daños contra la propiedad pública y privada. En esta oportunidad no ha pasado eso. Y hay que felicitar a la policía porque está cumpliendo su deber. Muy bien. General, las protestas pueden continuar hasta el 28 de julio porque parece que hay un un tufillo político que lo quiere llevar hasta esta fecha, hasta el día de la patria. Entonces, ¿qué le recomendaría en ese contexto al Ministerio del Interior? Yo creo que el Ministerio del Interior ya ha tomado nota de vida y ahora están, creo que, anteponiéndose a la situación que se podía presentar en el futuro, un futuro cercano. Que lo veo un poco difícil porque esta demostración de fuerza que han querido dar estos manifestantes se ha ido diluyendo con el paso de las horas. Entonces, esta capacidad de organicidad, faltando tan pocos días para que se realicen las fiestas patrias, no creo que dé el tiempo suficiente para esto, ¿no? Para organizar otra manifestación de este tipo. Que podrían presentarse casos aislados, sí, obviamente hay una zona de una región del país o región del país que están descontentos siempre por el centralismo, la responsabilidad de todos sus males, pero creo que va a atender este requerimiento cuando se presente. Muy bien. En todo caso, si a lo largo de las horas vemos que los ánimos se caldean porque puede suceder, recordemos que en Lima las anteriores protestas alrededor de golpe de siete de la noche aprovechaban la oscuridad para asaltar algunas estaciones del Metropolitano, de repente para asaltar de alguna forma el frontis del Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿cree que estas acciones violentistas no se van a dar en esta oportunidad? Bueno, todo indica de que estas marchas, así como empezaron, se van a comenzar a diluir progresivamente. En anteriores marchas habían más de ocho mil a diez mil personas que se manifestaban en Lima y habían desbordes de violencia y ataques a la policía misma y destrucción de la propiedad pública y privada, como lo ha dicho usted. Pero ahora estamos viendo que están marchando tres mil personas, tres mil quinientas personas y hay un contingente de ocho mil policías en Lima. Entonces hay una proporción manifiesta de superioridad de las fuerzas del orden para contener estas eventuales manifestaciones violentas que se puedan dar. Así que esperemos cómo pasan las horas. Tengo información que en provincias ya se ha diluido ya el movimiento de personas y la convocatoria misma. No han pasado en algunas regiones de doscientas cincuenta personas, quinientas personas, ¿no? Esto pues es una expresión de que no ha no ha tenido el eco suficiente esta convocatoria a nivel nacional. ¿Y en la red vial nacional se ha presentado algún incidente? ¿Qué es lo que ha podido tener en información general? A nivel nacional se han presentado en el día unos bloqueos muy esporádicos, ¿no? No con la fuerza que se veía en otras manifestaciones, en otras marchas. El corredor minero, por ejemplo, no ha sido motivo de bloqueo. Chao Biru, un barrio chino que en el pasado se concentraba hasta por horas o días estos bloqueos, no se ha presentado en esta oportunidad. Entonces esto demuestra pues que, como digo y repito, no ha tenido el eco y la convocatoria de marchas anteriores, ¿no? A nivel nacional. Muy bien, general, yo le agradezco su tiempo, su predisposición por siempre atender a Perú 21 TV para este tipo de situaciones donde la coyuntura amerita un análisis profundo sobre cómo se van llevando los operativos de la policía. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, amigos, llegamos hasta aquí con la información. Nosotros regresamos más adelante.